Despertar diferente, no muy raro a la gente Se encuentran poseídos, entiendo lo que sucede Mala premium Un disparo directo al cráneo Decapita en su cabeza, sin su aspecto luce raro Jaxtar, blinda el hardcore, bielento, blinda el propano Estilos putrefactos, number one, nocivo raptor Ni alimento de la luna, de su energía absoluta Asimismo repercute lo que mi boca escupe Y como lava, que es ardiente Se consume cada parte de esos cuerpos que divagan Entre vivos y entre muerte Cada uno cabalgando buscando su propia suerte Suerte, que suerte ni que hijo de puta Si esto fuera un sueño ya quisieras despertar Por voltaje no hay escanto en el club Vuelve la nociva cuarta fase gran titán Apocalipsis, cuando la mente ya trae crisis Crisis, en la ciudad de nubes grises Raptors, sobreviviendo en los suburbios Los lobos, sus ojos rojos son de otro Eran las diez de la mañana y no sonó el despertador No sabía lo que pasaba pero a mi alrededor Se escuchaban gritos, era algo desgarrador Me asomé por la ventana y lo que vi no lo creía Gente que comía, gente mientras que otros corrían Pensé en mi familia, en mis padres, en mi hija Haría lo que fuera para salvarles la vida Valor para salir, decidí abrir la puerta Escenas de canibalismo, era lo que había afuera Corrí hacia un lugar donde pensé estaría bien Los gritos de auxilio retumbaban en mi cielo Mirando como su piel, era desgarrada Criaturas infernales que con hambre me miraban Ya casi me alcanzaban, me daba por vencido Después de haber corrido, pensé estoy perdido Cuando me di cuenta solo estaba dormido Abierto el libro de las revelaciones Es algo único en sus interpretaciones En tiempos crueles de cadenas y tambores Derramando sangre muere en sus palpitaciones Estos mortales hoy quieren ser pecadores En el silencio suenan voces, voces de dolores Catalogados como ratos del hardcore Tres individuos que lo hacen con terror Audífonos en trance hoy suenan exacto Entre destiempos en el tiempo, origen del colapso Por el placer y los vicios Están inmersos y pierden sus sacrificios Huele un cuervo que quiere comer sus ojos Está adentrándose en la mente de los sobrios En el trasfondo será una pesadilla Manifestaciones de la nocita Arriba Apocalipsis, cuando la mente ya entra en crisis Crisis, en la ciudad de nubes grises Raptors, sobreviviendo en los suburbios Lobos, sus ojos rojos son de odio Apocalipsis, cuando la mente ya entra en crisis Crisis, en la ciudad de nubes grises Raptors, sobreviviendo en los suburbios Lobos, sus ojos rojos son de odio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!